Amor Amor Flote o la litae, no va a ir alquipa. Zapa, jawa, huapá, zapa, rio, huapá. Flote o la litae, se va a ir alquipa. Zapa, rio, huapá, zapa, jawa, huapá. Flote o la litae, se va a ir alquipa. ¡Sinono Alberto! ¡Tucarico, cucarico, chacha, chiquita! ¡Y ha hecho suerte y quita! ¡Vamos! ¡Alexander Machaca con el secretarista! ¡Primero, segundo! ¡Primero, segundo! Flote o la litae, se va a ir alquipa. Otra palomita, flote o la litae, yo no soy para vos. Búscate o la litae, otra palomita, flote o la litae, yo no soy para vos. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!